¿Quieren jugar a las vencidas? No van a poder con la voluntad del pueblo, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes han criticado la decisión de cerrar los ductos de gasolinas con el fin de combatir la ordeña ilegal. En un vídeo mensaje, López Obrador aseguró que hay reservas suficientes de gasolinas y diésel en el país y poco a poco se normalizará la distribución, y advirtió que, no nos vamos a dar por vencidos para terminar de una vez por todas con robos y saqueos. ¿Quieren jugar a las vencidas? Pero, no van a poder con la voluntad del pueblo de que se acabe ya, de una vez para siempre, la corrupción y la impunidad. Ya basta de robos y de saqueos, vamos a poner orden, subrayó el mandatario y afirmó que, vamos a resolver este problema, destinarán 12.000 soldados a vigilar ductos de Pemex. Es cosa nada más de cambiar el sistema de distribución, controlar los ductos porque antes los tenían abiertos por completo, y se ordeñaban los ductos. Ahora se abren y se cierran de acuerdo al control para que no haya fugas y para que no se siga manteniendo este mercado negro que daña a la nación. Más de 65.000 millones de pesos se robaban cada año. Por eso esta decisión de decir, no al huachicol, manifestó, no nos vamos a dar por vencidos, a ver quién se cansa primero, porque hay acciones de sabotaje, llamo a que toda la población nos ayude, hemos echado a andar, se ha empacado, se ha llenado, el ducto de Tuxpan Azcapotzalco, por poner un ejemplo, y tres días en la noche, prácticamente a la misma hora, a las 10 u 11 de la noche, lo hicieron ayer, viernes, nos rompen el ducto, para que nos afecte el abasto de combustible, acusó. No obstante, destacó que ya se tiene vigilancia en todo el ducto con el respaldo de soldados, marinos, policías y, me está respaldando la gente, me está respaldando el pueblo, indicó que poco a poco se normalizará la situación, no caigamos en pánicos, en compras precipitadas, si tienen combustible no se preocupen, no se va a acabar la gasolina, administren la que tienen y no consuman más de lo necesario para que de esta forma podamos regularizar el abasto en la Ciudad de México y en todo el país, falso que se compra menos gasolina en el extranjero, es falso lo que dice un periódico de Estados Unidos, el Wall Street Journal, que estamos comprando menos gasolina en el extranjero, pero no desgraciadamente. Estamos comprando más. El desabasto es por el combate al huachicol, nada más que parece que este periódico no hizo la investigación suficiente, no actuó con profesionalismo, externó, estamos, desgraciadamente, comprando más gasolinas en Estados Unidos para que no falte el abasto. Y vamos a resolver pronto este asunto, añadió, cero corrupción y cero impunidad, me canso ganso. De acuerdo con el periódico estadounidense The Wall Street Journal, parte del problema del desabasto de gasolina en Guadalajara, León, Ciudad de México y Toluca, no es sólo el control de los suministros a través de los ductos por el gobierno, sino también se han visto afectados por la disminución de la importación de gasolina en un 28%, de acuerdo a los datos de Clipper Data. México redujo importaciones de gasolina de EUWSJL. A publicación expone que la disminución es producto de menores solicitudes de gasolina estadounidense y la congestión en las terminales de combustible de la costa del Golfo de México, donde al menos 15 buques cisterna esperaban para descargar millones de barriles de gasolinas. Antes, en un evento de Ciudad Ayala, Morelos, donde se firmó el decreto para que el 2019 como el año de Emiliano Zapata Salazar, el presidente consideró que no son serios y que es mentira. Ahí, afirmó que México consume 800.000 barriles por día y sólo produce 200.000 diarios. Decepciona y fracasa Pemex con inversionistas en Nueva York Para enero de 2019, México recibió 245.000 barriles diarios en los primeros 10 días, lo que representa un 45% menos de lo que importaba en 2018, por lo que la actual Administración Federal suspendió la importación de petróleo para poder sostener la producción de las refinerías. Que no haya ese tipo de rumores y que no tengan efecto esos tipos de rumores que no tienen ningún fundamento. Puedo probar con datos que estamos desgraciadamente comprando más gasolina en Estados Unidos para que no falte el abasto, dijo López en el video. Finalmente, dejó claro que, quieren jugar a las vencidas, no van a poder con la voluntad del pueblo para que se acabe de una vez para siempre la corrupción y la impunidad. Ya basta de robos y de saqueos. Vamos a poner orden. Chau.